Oigan, y si nosotros pensamos que éramos buenos para organizar la tanda, no, bueno, la señora ya nos ganó. La vicepresidenta norteamericana recaudó 81 millones de dólares en las primeras 24 horas, es decir, 1,457 millones 190 mil pesitos. Y nosotros ya presumiendo que teníamos 5 mil pesos en la bolsa acá, que nos tocaba la tanda. ¡Qué caramba! No, Chili siempre va a tener el número. Chili, saludos. Luego de que el presidente Joe Biden desistiera de ir por la reelección y le diera su respaldo para ser la candidata demócrata, la suma marca un récord en la actual campaña presidencial estadounidense, mostrando el entusiasmo que despierta la candidatura de Harris, opinó personal de la Casa de Campaña en Delaware.